Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos y gracias a los cientos de amigos que se han integrado en las últimas horas a nuestra plataforma. Gracias por permitirnos compartir algunos minutos con ustedes, tanto en las redes sociales como en la televisión neoyorquina, en el área triestatal. Gracias por seguirnos por los diferentes canales de televisión que salimos, aparte de YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TVNCTV.com, Martillo y Clavo.com, en fin, gracias a todos. Como he sabido ya de todos ustedes, ayer fueron las elecciones municipales en la República Dominicana y cuando hablo de ayer hablo del domingo 16 de marzo, domingo 15 de marzo del 2020. El complemento de unas elecciones que se habían varado el 15 de febrero de este mismo año, fruto de inconvenientes presentados presuntamente en los equipos de transmisión de los votos a la Junta Central Electoral. Pero que a pesar de que no se ha dado ningún informe oficial de qué realmente pasó el 15 de febrero, este 15 de marzo se han efectuado elecciones en toda la República Dominicana para escoger alcaldes y escoger al mismo tiempo los regidores que van a tener bajo sus riendas los destinos de los municipios y el distrito dominicano. Unas elecciones realizadas, perdón, realizadas en medio de una crisis espantosa que vive la humanidad, fruto de una pandemia que azota al mundo, pero que los dominicanos se mantuvieron firme y el gobierno hasta última hora se mantuvo en silencio tratando de usar el juego de la pandemia para ganar votos y al final el pueblo dominicano manda un claro mensaje a todo el país y al mundo de que están saturados del partido de la liberación dominicana. Lo que ha acontecido nos deja claro que realmente el pueblo dominicano está decidido a salir del PLD por la vía que sea. Se habla de que el gobierno dominicano de Danilo Medina había invertido unos 27 millones de dólares, un total de 157 mil 500 millones de pesos dominicanos y aún así comprando cédulas como se vio en videos a través de las redes no pudieron ganar. Hay que apuntalar algunas cosas para aclarar que el triunfo del PRM en esta contienda de este 15 de marzo no fue tan contundente como se ha visto a pesar de que el gobierno no se ha parado de frente, el partido de la liberación dominicana no se ha parado de frente a admitir la derrota que ha tenido porque están esperando todavía que se termine de computar, pienso yo, algunos distritos que no se habían computado anoche a las 12 de la noche del 15 de marzo. De todas formas, hay que señalar que en las elecciones de este 15 de marzo hubo una extensión de 66.13% en elecciones municipales dominicanas nunca antes visto en la historia política y democrática de la República Dominicana. En las elecciones municipales extraordinarias se registró una extensión, repito, de 66.13% y que esto nunca había sido visto en la historia dominicana. De acuerdo a los datos que hasta las 7 de la mañana había ofrecido la Junta Central Electoral de los 7.487.040 ciudadanos inscritos en el padrón apenas votaron 2.535.639 para un total del 33.87%. Llama la atención el hecho de que 121.781 votos habían sido anulados y 681 observados por distintos motivos. La Junta Central Electoral convocó a elecciones este domingo 15 de marzo después que el 16 de febrero se viera obligada a suspender los comicios transcurridas cuatro horas tras la apertura de los colegios por un fallo en el voto automatizado que se utilizaba en 18 mayores ciudades del país. Después del fallo, cuyas causas están siendo investigadas por la Organización de los Estados Americanos, OEA, se decidió que en esta ocasión la votación fuera totalmente manual. Medidas contra la pandemia que tomó el gobierno el sábado en la noche, faltando menos de ocho horas para los comicios, el gobierno de la República Dominicana anunció una serie de medidas para enfrentar la pandemia que azota al mundo. Entre ellas figuran la suspensión por 30 días a partir de este lunes de los vuelos desde y hacia Europa, China, Corea del Sur e Irán. De forma adicional, los dominicanos o extranjeros que hayan estado en las últimas dos semanas en Europa, China, Corea del Sur o Irán serán puestos en cuarentena por dos semanas, al igual que los estudiantes locales que han regresado de estos países al territorio dominicano. El gobierno tomó estas medidas horas antes de las elecciones porque era una manera de meter miedo y detener. Y lo que logró fue realmente una extensión de un 66.13 por ciento. Y los que decidieron salir a votar, entonces mandaron un mensaje claro y sostenido. Hay que agregar que el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, afirmó que la jornada electoral de este domingo fue un éxito total. Esta jornada, desde el punto de vista organizativo, ha sido un éxito total, dijo Castaños Guzmán en una declaración a la prensa pocos minutos después del cierre de los colegios de las elecciones municipales extraordinarias. El titular de la Junta Central Electoral aseveró que la democracia dominicana ha sido salvada después que las fallidas elecciones del pasado 16 de febrero fueron anuladas tras un fallo en el voto automatizado. El pueblo dominicano ha elegido hoy a sus autoridades municipales. Abundó Castaños Guzmán. Los colegios electorales cerraron a las cinco de la tarde tras diez horas de votación en un proceso que transcurrió con normalidad según las autoridades electorales. La JCE tiene previsto dar los primeros resultados cuando se haya computado el 20% de los votos o dos horas después del cierre de los colegios. Esa fue la información que él dio. Ahora, vamos a analizar la realidad. En término absoluto, solo hay 60 mil votos de diferencia a favor del PRM, es decir, 2.5% ante una abstención tan grande de 66.13. Las personas que fueron a votar, que fue un total de un 33.7% que fueron a votar. Eso arroja una diferencia en los votos que se han emitido de 60 mil votos a favor del PRM, es decir, 2.5%. Analicémoslo y desglosémoslo. La unidad estratégica de campaña debe moverse en esa dirección. ¿Por qué? Porque hay una guerra de percepción, una guerra de percepción. O sea, se ganó, pero con muy pírricos votos. Hay que acumular esa parte a la abstención. Veamos, el PRD ganó 78 municipios y el PLD 63. O sea, 49% para el PRM y 40% para el PLD. El PLD ganó 105 distritos municipales y el PRM 103. Es decir, el PLD en esa parte ganó un 45% y el PRM un 44 de los distritos municipales. El total de los 393 escenarios, el PRM ha ganado 183 y el PLD 168. O sea, 46.5 para el PRM y 43.5 para el PLD. A estos resultados hay que agregar que a las 7 de la mañana de hoy faltaban 24 lugares donde no se había definido la elección porque la diferencia era de menos de 3%, faltando colegios por contar que podría variar los resultados. Los votos nacionales. El PRM lleva 967.276 y el PLD 904.195. Es decir, 43% para el PRM versus 40.5% respectivamente para el PLD. O sea, la diferencia es mínima. 3% o 2%. ¿Qué nos indica eso? Que las elecciones de mayo van a ser extremadamente reñidas y tal vez por esa razón la gente del PLD no ha emitido al día de hoy ningún tipo de comunicado admitiendo su derrota, reconociendo a los ganadores. No ha hablado el partido que fue el gran perdedor naturalmente. El gobierno prefirió irse a la pandemia y desechar actividades. Lugares que fueron emblemáticos y de primer orden del PLD fueron perdidos. En escenario donde nunca se pensó que podía ganar, el PRM ganó. Leónel Fernández no obtuvo el vuelo que pensó y que muchos pensaron podía tener. Y en el caso de los partidos bisagras o ventorrillos, la cantidad de ceros que se emitieron es calamitoso. Gente que se desinfló. Gente que vendió la idea de que eran lo máximo. Partiduchos que vendieron una idea de que contaban con cantidades enormes, aunque naturalmente esto no nos sorprende. Porque cuando pasamos revista La Historia, todos estos ventorrillos lo vemos con 4.000, 2.000, 1.500 votos. Pero ahora, en esta batida de este 15 de marzo, estos partiduchos han quedado prácticamente molidos. Y el mensaje que se le ha enviado a estos partidos bisagras, a estos partidos parásitos, ha sido claro. ¿Qué nos corresponde a nosotros ahora? Ya el PLD sabe por dónde viene el país. El PLD sabe hacia dónde va el norte. Cuando la mayoría, el 17 de mayo, decida salir a votar para dar un cambio real con un voto de castigo. ¿Qué nos espera a nosotros ahora? No bajar la guardia, porque ahora es que hay peligro. Ellos no han dado ningún tipo de explicación, ni han admitido nada a horas de haber terminado las elecciones municipales extraordinarias. Porque probablemente estén preparando una estrategia para darnos el asunto de la pandemia y agarrarse de ahí para suspender las elecciones de mayo. O, en su defecto, ponernos a chocar con Haití, que es la última carta que le queda al PLD y al gobierno de Danilo Medina. En tal sentido, ahora sí, tenemos ya, sabiendo lo que hay, ya hay gente que no hay que dedicarle ni un segundo, porque sus partidos demostraron que no van a sacar nada. Ahora, partidos que sacaron menos de un voto por pueblo, el caso de la fuerza del pueblo en Moca, le pongo a Moca porque he seguido el caso de Moca muy de cerca, un solo voto. Hay lugares donde la fuerza del pueblo no sacó ni un voto. Hay partidos donde en todo el país sacaron 0, 0, 0 y en un solo sitio tal vez sacaron 3 o 2 votos. Aparte de que los directivos, los dirigentes de muchos de esos partidos dejaron solo a los representantes en los pueblos del interior. No le dieron el apoyo, no le dieron el soporte ni la motivación. Por eso yo llamo a ustedes a que presten atención a partir de este lunes ante el silencio a no bajar la guardia. Ahora sí, tenemos que sentarnos porque ya sabemos que el match vendrá entre el PRM y el PLD y que los demás partidos no son más que bisagras ya mojosas. Lo que pasó ayer no deja claro hacia dónde van y cuál es su futuro. Tienen que prepararse a trabajar. Muchos de ellos ya se ve a lo lejos. Se nota que han perdido la jurisprudencia, que tendrán que recoger firmas de nuevo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de buscar un voto que quien vayamos a elegir se vaya en primera vuelta. Se vaya en primera vuelta. Dividir. Dividir los senadores. Dividir los diputados. Ver quién realmente del grupo puede escogerse para que sea el presidente de la República Dominicana. Dividido la Cámara de Diputados. Dividido la Cámara de Senadores. Dividido como ya están los municipios. Ahora nos quedaría ver qué escoger para la presidencia con un voto de castigo pero consciente. Consciente. No se discreguen. No se distraigan respondiendo a ataques avieso de gente que no entiende que ya su carnaval pasó. Pasó. Pasó para todos los partidos pequeños. Todos los partidos pequeños ayer fueron barridos. A futuro el país ya sabe a dónde va. Ahora tenemos que luchar y estar muy atentos a jugadas sucias que podría ser el PLD. Jugadas sucias como la que acaban de estar procesando, manteniendo su silencio. A mí en lo particular no me gusta el silencio que está llevando el partido de gobierno ante la derrota a que fue sometido este 15 de marzo. Por lo tanto nosotros tenemos que pensar en la democracia. Nosotros tenemos que pensar en el himno. Nosotros tenemos que pensar en la bandera. Nosotros tenemos que pensar en que el país no puede caer. Hay otra serie de datos que no se han dado, que no se vieron, que la prensa no dijo nada, como tampoco la mayoría de prensa dominicana hoy no ha dicho nada. Están callados. Observen que están distorsionados. Ellos están en la pandemia. Ellos están en qué pasó en Estados Unidos y todas esas cosas. Pero nada de irse al fondo periodísticamente al desastre que vivió el PLD este 15 de marzo. Y una recua de mojiganguerías políticas que se llaman partidos que solamente aparecen. Partidos bisagra que solamente aparecen cada cuatro años. A recoger la valija que otorga la junta central electoral. Por ello aparearse a partidos mayoritarios. Entonces ya nosotros tenemos eso en la mano. ¿Qué queda ahora en peligro aparte de las trampas que podrían venir, los inventos que podrían venir del gobierno y del PLD para detener el voto del 17 de mayo? Tenemos ahora que pensar que está en juego, al menos en Nueva York, el voto del dominicano en el exterior. La disposición del gobernador Cuomo y la disposición del alcalde de Blasio de cerrar las escuelas hasta el 20 de abril y quizás extenderlo por el año entero. Nos dice a nosotros claramente que los recintos que suelen usarse para votaciones en las elecciones dominicanas no van a estar hábiles para que el dominicano vaya a votar. Y junto con la disposición del gobernador y del alcalde de Blasio, también hay una disposición adicional que prohíbe más de 500 personas en un sitio. Este lunes las autoridades han emitido también una resolución para cerrar restaurantes, bares y discotecas que aprieta más el juego. Hay muy poco circulante de gente en las calles de Nueva York. Parece ser que la ciudad no estaba preparada para lo que estamos viviendo. No se ha visto fumigación en los principales escenarios del área triestatal y todo esto complica lo que serían las elecciones en ultramar del gobierno y del pueblo dominicano. Por lo tanto, tenemos que desechar por el momento el voto del dominicano en el exterior y enfocarnos los dominicanos que estamos fuera hacia la República Dominicana para pedirle a los nuestros que comiencen a meditar en el voto de castigo que tenemos que dar en el mes de mayo y salir definitivamente del PLD. Ya el tren arrancó ayer, ya el tren demostró el poder, ya el tren está encarrilado y no hay vuelta atrás. Se van porque se van. No nos desenfoquemos. No miremos a los enanos. Aunque lo veamos encima de una montaña, lo que están es alto, pero son enanos. Enanos. Enfoquémonos, voto de castigo, cambio, cambio radical, voto de castigo, ver por quién vamos a votar para senadores, diputados y presidente de la República. Ese es el próximo paso y tener conciencia. Tener conciencia, no vender el voto. Ellos van a seguir tratando de convencer. Le queda un solo y único camino. Una trampa rara, un pleito con Haití y producir un caos para darle paso al artículo 55 y que el presidente siga volado. Se va mamá, se va el penco, se va Danilo, parece que se fue Leonel. Y lo que pasó este 15 de marzo nos demuestra también que una cantidad de dinosaurios de la política también van a desaparecer. Hipólito Mejía, Kiki Antún, Leonel Fernández, toda esa gente quedaron fritas, 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 fritas. Ya lo saben. Voto de castigo, prepararnos, no bajar la guardia y con más fe, más fe y más fortaleza. Dios con todos. Hasta nuestro próximo comentario, amigos, aquí en TVNCTV. Dios con todos. Hasta entonces. Para que no te cuenten. Juntos somos más.